A dos días del 14 de febrero, los poblanos se preparan para festejar. Ya sea con un detalle, cena o comida, le demostrarán su afecto a los amigos y pareja. ¿Es una fecha importante para ustedes? Sí, sí, la verdad sí, porque bueno, se celebra el día del, más que nada del amor, ¿no? Y la amistad, todo eso. Eso es muy especial. ¿Se compran regalos? Sí. ¿Cómo sería un buen detalle? Pues yo pienso que ahorita lo más, bueno, lo más así, como que más bonito es un globo así de corazón. Un oso de peluche, chocolates. Y lo más normal, yo creo que unos 100 pesos a lo mejor, ¿no? 150. Ya muy excesivo, pues como dices, ya 500 pesos, 200, ahí sí es bastante. ¿Cuánto crees que sea correcto gastar en un 14 de febrero? Pues no sé, 200, 300 pesos. ¿Me regalas a tu novio o a tus amigas también? A mi novio y a alguna amiga también. Este día de San Valentín, 8 de cada 10 parejas y 7 de cada 10 solteros gastarán en algún regalo. 10 de cada 15 invertirán mínimo 250 pesos en ellos. Y poco más de la mitad considera que esa cantidad podría llegar hasta los mil pesos. Amigos, novios, como que ahí se demuestra un poquito más el cariño que se tiene, ¿no? A lo mejor en los detalles que te dan las personas. Quienes preparan una celebración mucho más completa gastarán de 300 a 500 pesos en cena, de 250 a 450 en regalo. Y ahora si la opción es también una serenata, el costo podría elevarse de 2 mil a 4 mil. Carolina Gil, TV3 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.